saludos titulamos este vídeo inundaciones barro causas petra cueva burros rh 21 hacemos este vídeo en un contexto de año 2023 en situación que decimos nosotros de ataque de la oscuridad y de revelación de todo lo que ha estado oculto nosotros queremos contribuir con nuestra investigación por si les puede servir a alguien precisamente poder tener lo que nosotros consideramos un conocimiento más próximo a la verdad de en esta dimensión entonces en este vídeo vamos a ir enfocando su su portada pues como su título nos habla vamos a tratar la ciudad de petra y también la cueva burros donde se encontraron una serie de artefactos que para nosotros rompe la historia oficial establecida entonces al igual que en el vídeo anterior pues la ubicación de mangistau nos mostraba según nuestra opinión un paisaje derruido fundido podemos decir así derretido licuado de un posible ataque un posible ataque con alta tecnología pues esto también porque estamos yendo a las causas de que después se produzcan inundaciones de barro entonces para nosotros petra también tiene esas características de un lugar que según nuestra opinión pues representa un ataque aquí se conservan mucho más estructuras quizás porque a lo mejor el ataque no fue tan duro podemos decir así como en magistau o también porque a lo mejor su estructura más rocosa podemos decir así pues ha permitido pues con preservar más más tipo de restos de edificios decimos nosotros pero la pero la narrativa oficial nos dice igual que nos decía en vídeos anteriores sobre los templos que nos decían que estaban tallados en cuevas en rocas pues también nos dice aquí lo mismo y nosotros no nosotros decimos nuestra opinión es que lo que nos están reflejando es el resto de un ataque de tipo nuclear o de tipo de alta tecnología de vibratoria o tipo láser que entonces de elimina y deja estos rastros que te dan la sensación toda como estamos viendo aquí de partes derretidas de ese de ese podemos decir así estructura mineral y todo ya sabrán que se de que precisamente ese ataque es lo que ha producido según nuestra opinión pues un un rompimiento de la tensión natural creativa y después una respuesta de mediante una inundación de barro bien después o incluso puede que incluso la oscuridad también contribuya mediante tecnología vibratoria a producir también esas inundaciones de barro entonces nosotros estos son los puntos que vamos a ir desarrollando entonces un punto segundo sería indicios indicios de estos ataques y entonces indicios como estos ataques primeramente ataque con que con alta tecnología aquí tienen una representación del poder establecido de Abraham Lincoln precisamente aquí con dos fases que es el símbolo el símbolo del poder destructor de la alta tecnología que se les da a las élites y con lo cual ese ataque como es que nosotros creemos que se produjo en Petra y en los alrededores pues originó posiblemente pues originó después las posteriores inundaciones de barro y entonces aquí otro indicio importante de esto que decimos de estos ataques son por ejemplo de que en toda esta zona de la taica de la de árboles posibles árboles en toda la zona y tan tan inmensa de Siberia pues resulta que no hay como ya sabrán muchos no hay árboles que superen los 200 años cuando en realidad hay especies de árboles que duran 800 años y 600 y 500 años pues todos son no hay ninguno que supere eso antigüedad de 200 años por tanto para nosotros esto es un indicio de que se puede haber producido un ataque que terminó terminó con toda esa antigua vegetación y tuvieron que a partir de entonces pues empezar otra vez un nuevo reinicio de esta vegetación y de este tipo de arbolado podemos decir así entonces también en relación con esto está por ejemplo lo que se le ha dado el nombre que se le atribuye a 1908 se le atribuye por nosotros desconfiamos de todas estas fechas pues la el evento de Tunguska que nos dicen que nos dicen que fue un meteorito que cayó y produjo que a lo mejor más de 80 millones de árboles pues fuesen quemados como estamos viendo aquí restos y está en esta zona de Siberia este sería el epicentro nosotros entonces para nosotros esto es un indicio también de esos posibles ataques ataques que precisamente también a nivel de ciudad y de civilización de un podemos decir así de una confrontación tipo mundial como desde siempre se está produciendo entre humanos pero fomentada por una oscuridad que dirige los dos bandos y que hay que sacrifica a uno de ellos pues sería según nuestra opinión pues petra petra como tenemos aquí una de sus más podemos decir esto es la parte que se le dice el tesoro que es el edificio más conocido de petra entonces la arqueología oficial o la historia oficial nos dice que esto es un yacimiento arqueológico que se fundió se fundó alrededor del año 300 antes de cristo y que llegó a ser la capital del reino navateo y entonces a esta ciudad pues solamente se puede acceder por un estrecho cañón que se le da el nombre de alxid y algunos de estos edificios como este que tienen aquí pues tiene unos 45 metros de altura y nos dicen que simplemente fue como ya no ya sabemos pues tallado aquí en la roca nosotros decimos no no nosotros lo que creemos es que todo esto fue derretido podemos decir así o quemado o alterado y entonces para que tengan una idea de toda esta ubicación pues aquí está petra en jordania pero fíjense que aquí está arabia saudita y verán que no es solamente petra sino todo este entorno incluso aquí de arabia saudita van a ver en el vídeo siguiente que también existe este tipo de restos que para nosotros son restos de un posible ataque con alta tecnología nos dicen que esta ciudad se remonta al siglo séptimo antes de cristo pero nos dice también solamente hasta 1812 cuando se descubrió fíjense que también esta narrativa esta narrativa oficial y nos dicen que seguramente sería abandonada durante toda la edad media y también también posiblemente por dice sucesión de varios terremotos nos dicen claro ellos ellos tienen que ver que algo de tipo catastrófico pues reflejan realmente estas estas ruinas y aquí tienen este caño que se le tiene el nombre de al si por el cual se accede a esa ubicación de petra que este callejón pues tiene un kilómetro y medio y puede tener una anchura entre dos y tres metros y más de 100 metros de altura para que vean aquí se ven las personas y entonces llega mediante ese este tipo también se le dice que esto también era servía también estaba excavado para canalizar el agua nosotros decimos posiblemente a lo mejor ha sido el agua en otras épocas y ahora ya quizás desaparecida la que fue también cavando este tipo un antiguo río que lo mejor también fue eliminado este este tipo de falla también pero para que tengan una idea aquí vea aquí en la parte inferior por donde se va por ese cañón estrecho de dos o tres metros y de unos 100 metros de alto hasta que llegas aquí y entonces ves sobre todo de frente pues esta parte que es la más conocida pero con esta vista general pues ya tenemos una idea de lo que estamos diciendo de porque ya estamos viendo muchísimas estructuras que están aquí como apelmazadas y como derretidas porque se ven muchas oquedades por muchas partes entonces para nosotros esto es nos está reflejando quizás este tipo de ataque de tipo nuclear o de tipo de fases de alta tecnología vibratoria que te funden te derriten pues toda esta parte porque es porque realmente este tipo de estratos horizontales con muchas oquedades que están viendo porque se trata sé qué significarían pues significarían que aquí evidentemente pues habría muchas construcciones muchos edificios estas son las oquedades y algunas de ellas como esta pues ahora ya más actualmente pues ha sido despejada una parte realmente también con alta tecnología y precisamente para que se vea pero ya ocultándote la verdad de ese ataque porque lo que te dicen es que esto fue fue tallado en la misma roca nosotros decimos no no todo estaría sepultado y si se sigue haciendo este tipo de cata sobre todo este terreno pues seguramente irían apareciendo también otras otras semejantes construcciones y además hay muchas ya vean una vista más próxima de lo que estamos diciendo que aquí se está viendo claramente que esto ha sido ahora ya quizás más recientemente descubierto y esto estaba ahí y no es que y no es que estuviera que se haya ido tallando sino que estaba como al igual que toda esta gran extensión de territorio fue todo atacado y podemos decir así sepultado en este tipo de derretimiento podemos decir nosotros así de del reino mineral ahí y entonces aquí ya verán que nos para el nivel turístico pues nos dicen que hay muchos monumentos como son el arco de la victoria el teatro romano la tumba real la catedral de petra el templo del dios sol templo de los dioses templo de los obeliscos decir partes que han sido despejadas y restos algunos que han sido menos alterados por por eso que decimos de ese tipo de ataque que en el vídeo anterior quizás fue más destructivo aquí pues quizás también por su orografía pues ha permanecido más estos restos esta es nuestra opinión y esta es la fachada de uno de estos lugares distintos al anterior que se le conoce el nombre de monasterio que también tiene unos 45 metros de altura pero fíjense que por aquí es como una fachada no tiene después partes apenas aquí ha abierto algo entonces cómo vas tú a construir esto para después seguir y terminar aquí para nosotros no tiene eso mucho sentido tiene mucho más sentido lo que decimos que ha habido que esto sería toda una estructura toda una gran ciudad podemos decir una gran un gran territorio habitado y que ha sido atacado y quedan algunos restos como estos que ahora han sido han sido despejados partes de ellos porque que tú te pongas a hacer aquí ese tipo de estructura en la misma piedra tallándolo para nosotros ya sabrán que no tiene ningún sentido y alguno de esos edificios antiguos pues también se ha rebajado se ha quitado parte del interior y esto es una parte de uno de ellos por la parte interna y entonces esto es también fíjense pues un teatro romano visto de enfrente visto de frente aquí tiene pero está todo fundido realmente es la cuestión que no no son las construcciones como las actuales que se ven bloques sueltos y nos dicen que estos son tumbas que están viendo aquí qué sentido tiene que tú pongas tumbas a esta altura en un teatro que el teatro es para el divertimento toda la civilización lo que hace generalmente es poner el sitio de enterramiento de tumbas mucho más lejano del sitio de divertimento de teatro pero te dice la narrativa oficial que estos son tumbas y que están aquí junto a esta otra parte nosotros decimos no no esto no son tumbas estos serían restos o quedades de todo tipo de edificios que hay por todas partes como están viendo en que rodeaban precisamente pues a ese a ese resto de anfiteatro podemos decir allí esto otro de los lugares que se llama tumba del obrerisco vamos a ir rápido porque simplemente ya hemos dicho la persona puede ir viendo lo que nosotros decimos que todo esto pues simplemente se han descubierto partes aquí y nos dicen que no que fueron que fueron talladas actualmente estos son tumbas reales de petra esto es la tumba corintia vamos a ir rápido porque son muchas imágenes la tumba del palacio y en todas estamos encontrando lo mismo que nosotros decimos y vea una vista también de lo que se le llama también la parte inferior de la ciudad de petra que tiene esto el nombre fíjense que nombre le ponen a adrede sería alto lugar del sacrificio es decir ellos mismos esta narrativa pues te dicen que ha sido sacrificado realmente toda esta ubicación fíjense toda esta parte inferior de la ciudad de petra por aquí van las de esos fíjense todo está desolado realmente está la parte montañosa donde ahora ahí pues han quedado e incluso han estado abiertos pues esas partes y fíjense vamos a ir viendo para que vean lo que nosotros decimos que pensamos que esto es un ataque quemado fíjense que tiene incluso color son son alteraciones inducidas artificiales de la tensión natural creativa y esto es un ejemplo de que esto no sería una una alteración natural no sería erosión natural decimos nosotros entonces las palabras las palabras para esta fenomenología que se encuentra en toda esa ciudad de petra y en otras partes como ya estamos serían las palabras serían explosionar después de una gran explosión o tipo nuclear serían estos los vestigios explosionar irradiar quemar derretir licuar esas serían las palabras adecuadas queremos nosotros para este tipo de fenomenología ellos en cambio nos dicen que no que esto viene desde periodos prehistóricos ese tipo entonces vean aquí todo esto son imágenes de todos esos alrededores de de petra como incluso hay como rastros de derretimiento podemos decir así es lo que nosotros apreciamos fíjense aquí por ejemplo la derecha a izquierda que esto parece estalactitas o estalagmitas es decir o derretimiento realmente que te va produciendo esta estructura porque no me digan a mí que tiene sentido tú hacer este tipo de estructura aquí realmente ahora por aquí pues se ha abierto y se ha quedado una parte más conservada fíjense lo que decimos nosotros para ese tipo de goteando goteando precisamente un derretimiento es lo que nosotros percibimos fíjense esta otra vista aquí las personas para que vean las grandes dimensiones pero fíjense toda esta parte superior si se ve más de cerca se ve como si tuvieran hubieran quedado restos ya petrificados pero que estuvieron chorreando durante un tiempo fíjense qué tipo de estructuras aquí qué sentido tiene tú hacer esta ponerte tú a tallar eso ahí no tiene ningún sentido decimos nosotros pero si tiene mucho sentido lo que decimos fíjense este tipo de restos de escalera que realmente es un derretimiento ya no aquí y aquí no hay ningún tipo de ladrillo realmente está todo como derretido fíjense esta otra expresión para nosotros fíjense claramente para nosotros eso es lo que nos muestra ese tipo de derretimiento podemos decir fíjense aquí esta otra estructura con estos enormes pilares que no sostienen nada pues qué nos dice a nosotros que esto sería un enorme un enorme templo del pasado que ha sido totalmente volatilizado realmente han quedado solamente estos pilares fíjense las personas parecen hormiguitas ahí entonces fíjense esta otra estructura mismo como tú aquí te pones a hacer y al mismo tiempo conservas aquí esta parte en esta abertura no tiene ningún sentido tiene mucho más sentido que simplemente después de ese tipo de ataque pues se derritió todo y quedó esta obstrucción ahí porque realmente es la única manera que podemos nosotros verlo claramente incluso qué sentido tiene en este otro tipo de parte de fachada de templo pues tener aquí en unión precisamente en total pues este tipo de pedrusco podemos decir ahí como lo has subido tú ahí en esa parte fíjense aquí de más cerca que está fundido junto con el resto ahora si ha habido una explosión y ha lanzado de todo este tipo de materiales en todos los sentidos o sea licuado ahí esa parte pues si tiene sentido pero no tiene ningún sentido que tú estés construyendo y al mismo tiempo conserves ahí ese tipo de pedrusco y fíjense aquí todo como estamos diciendo da la sensación de tipo de vibratorio que son distintos estratos fíjense este tipo de columnas por aquí está más fundida pero por la parte superior menos fundida y está totalmente eliminada y fundida realmente para nosotros esto es lo que nos dice es precisamente eso y fíjense se han conservado incluso huellas esto parece escritura grecolatina aquí en muchos muros pero fíjense que esto lo que hace son ondulaciones tú eso en todo caso sería en su origen sería una pared plana pero incluso la alteración pues ha modificado ha derretido y ha creado esa estructura es lo que nos dice nuestro sentido común y entonces ahí también se encuentran muchos detalles como por ejemplo en esa parte del desfiladero fíjense esto un parte de una estatua que es un togado de que es de tipo romano por eso nosotros esto lo hemos puesto que creemos que sería el antiguo mundo greco romano y esto sería bizantino que sería el orden de tartaria que ya saben que toda esa parte de bizancio y de turquía pues para nosotros nos refleja lo que se le ha dicho ahora mundo islámico que sería una derivación pero el enfrentamiento de la antigua tartaria a lo mejor con la parte todavía aún más antigua del mundo greco romano y a lo mejor ese tipo en estas mismas ruinas pues por tanto te reflejan todo ese tipo de edificios y esa confrontación que habría y ahora vamos a terminar aquí rápidamente en la cueva burro que también para nosotros son este es el descubridor ras el burro en el interior de esta cueva que esto también ha sido totalmente silenciado porque esta cueva los artefactos que se encuentran en ella pues rompen lo que decimos pues esta esta narrativa oficial y si la persona quiere tener más información vayan a este vídeo en nuestro canal poniendo el título cueva burros explicando lo inexplicable de a 37 porque aquí pues te explico mejor y más con más profusión pues esta cueva burro aquí solamente vamos a presentar artefactos de una manera rápida fíjense dónde está aquí para que vean cómo es posible que aquí en américa en esta parte que está en el estado de Illinois en los eeuu cómo es posible que aquí se encuentre todo tipo en esa todo tipo de artefactos que recogen todas las antiguas culturas de tipo que están sobre todo en europa esto fue descubierto en 1982 y esto es uno de los artefactos para que vean que es como un tipo de fin incluso con un tipo de escritura más primigenia y si quieren pausen y lean porque esto simplemente vamos a ir presentando sobre todo fíjense aquí sería tipo sumerio podemos decir es de esta parte y este tipo egipcio naturalmente todos estos artefactos aquí en este blog post también pueden encontrar pues estas descripciones que pueden buscar y pausar nosotros vamos a ir rápido entonces son todo este tipo de artefactos fíjense muchas piezas de oro muchas piezas con tipo de escritura y muchas veces que recogen las escrituras antiguas y para que vean todo este tipo de artefactos que rompen la historia establecida decimos nosotros entonces fíjense aquí tipo de soldado greco latino tipo egipcio etcétera etcétera en tipo de joyas de oro y esto que tendría que estar expuesto pues desde un principio se empezó a desacreditar y ocultar tipo de todas las culturas como esto es claramente está están y la diosa tan y fenicio cartaginesa y esto es un tipo de moneda típica que nosotros las conocemos que es la palmera con el caballo que son de esa cultura esa cultura fenicio cartaginesa y de todas las culturas porque fíjense este otro artefacto que tiene aquí la la llave la llave de la vida podemos decir aquí de de la cultura egipcia tipo cetro y tipo que parece más bien a un tipo anubis o diosa egipcia igual que estos cetros igual de todas las culturas como este tipo de sátiro este es un tipo humanoide que no es ni siquiera humano incluso ahí hay también simbolismo cristiano por aquí estamos viendo el episodio de un cristo pero con una escritura más antigua expulsando expulsando pues lo que podemos decir así a parásitos que eran animales que tenía uno de los episodios entonces fíjense qué cosas más curiosas como existía una comunicación global decimos nosotros de este pasado y fíjense aquí tipo rectiloide clarísimamente y aquí también un tipo sátiro pero con una serpiente porque la serpiente está en toda la escultura y sobre todo en esta aquí está sobre todo muchas serpientes porque para nosotros es la serpiente milenaria que sirven todas estas entidades y terminamos aquí deseando fortaleza y viendo que estamos descubriendo lo que se sigue ocultando actualmente porque esto ya es difícil de encontrar estos artefactos porque lo están silenciando totalmente al igual que dando una interpretación precisamente de estos ataques que son los precursores decimos nosotros de las posibles inundaciones de barro terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo de final de ciclo no